Buenas tardes, porque es más del medio día. Tengo yo aquí las doce y tres minutos. Bien, y estaremos iniciando entonces la primera sesión del curso del matrimonio. Aperma, chicas, uno. Trimestre, 17, 1. Bueno, ¿quiénes tienen en este momento dispositivos con acceso a internet? ¿Quién más? Una computadora, una tableta, un teléfono celular. ¿Con capacidad de conectarse a internet? ¿No tienen en este momento? ¿Sí, sí tienen? ¿Lo pueden conectar a internet? Recuerden que ustedes deben tener acceso a la red inalámbrica de la universidad. ¿Y se han conectado a la red inalámbrica de la universidad? Sí funciona, aunque no crean, sí funciona. No es magia, es electromagnetismo. ¿Se pueden conectar a la red de internet de la UAM? ¿Lo han hecho antes? ¿Sí, sí tienen su cuenta? Los que no tienen la cuenta, terminando la clase, bueno, terminando la clase creo que va a estar servicio. Vayan a sistemas de cómputo, a servicios de cómputo y ahí que les den cuenta para poder acceder a la red, porque la vamos a estar usando. La vamos a estar usando para el curso de matemáticas 1. No, el grupo es el grupo BB02. ¿Sí o no? ¿Puedo estar equivocado? BB-51. ¿Qué? ¿No? 51. 51. No, es decir. Me equivoqué. Va a estar en otro curso, entonces tú no tienes trabajo. Física, biológica. BB-51. BB-51. Ok. La clave de la unidad de enseñanza-aprendizaje es 23-52-035. ¿Cuál es el tema para el protector? Rebota. Es... 23-52-035. Y nos reunimos lunes, miércoles y jueves de 12 a 14 horas. Lunes y miércoles en el C-219, que es aquí, y los jueves en el C-204, que es allá. ¿Qué? Correcto. La... ¿En qué licitatoria están? Biología. Producción animal. ¿Alguien más? ¿De otra cosa? Decoración de interiores. ¿No? No hay hidrobiología en nadie. No hay hidrobiología. Ok. Bien, sí. Biomatemáticas 1 es una unidad de enseñanza-aprendizaje con esta clave. Está en diferentes trimestres en el plan de estudios de la licitatoria en producción animal, y la licitatoria en hidrobiología, y la licitatoria en geología. Ok. El programa del curso, el programa del curso está, está en el programa del curso. Está disponible en un sitio web. El sitio web pueden acceder a él a través de internet. Está obvio. No lo busquen en la papelería porque me van a encontrar. ¿Y cómo lo encuentran? Buscándolo. ¿Y con qué lo buscan? Con algún recurso de acceso a internet. ¿Cómo lo buscan? ¿Con qué palabras clave? ¿Con la clave? A ver, inténtenlo. Los que tengan internet. Búsquenlo. Rápidamente. 23, 52, 35. ¿Y qué salen? ¿Eh? Ah, el nombre de la unidad de enseñanza-aprendizaje. No son materias, no son asignaturas. Estamos en la universidad autónoma en otro ortoño. No en otra universidad. Son detallitos, pero son importantes. Por ejemplo, el profesor es que puede presentar el extraordinario. Sería extraordinario que presentara un extraordinario en la universidad autónoma en la metropolitana porque no existen los extraordinarios. Existe otra figura administrativa que se llama evaluación de recuperación. Ya hablamos de ella con algunos de ustedes. ¿Ya me encontraste algo? Sí, ¿con qué palabras clave usarías? ¿Sí saben quién soy? Busquen esto. Ya lo encontré, ahí está enfrente, ahí está enfrente. No, busquen con ese nombre en internet, ¿qué encuentran? ¿Cuál página? ¿Cómo dice el nombre de dominio? ¿La dirección de internet? Investacion.izt.wan.mx o diagonal alba. Si le haces clic ahí, ¿qué sale? Bueno, no le puedo hacer clic porque no es mouse, no es ratón. Si le das enter, tampoco. Si le accedes a través del dispositivo, sale una página web. Que es la página web general donde tengo la información. Si buscan abajo donde dice docencia, lo primero que dice es biomatemáticas 1. Trimestre 17i, no 17.1. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Bueno, hagan pic o como quiera que suene donde dice biomatemáticas 1. ¿Qué sale? Biomatemáticas eso, 23, 52, 0, 35. Abajo dice Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Sí? A la derecha dice trim 17i, trimestre 17i. Luego dice grupo BB01. Me equivoqué. Debe ser 51, ¿no? Sí, debe ser 51. Tengo que corregir eso. Me equivoqué de... En un dígito. En un dígito. Sí, usé más de mi dedo y por eso me equivoqué con un dígito. En un dígito. Tengo que haber apretado otra tecla para otro número. Me equivoqué en un número. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De números. No es... La vida está rodeada de números. No podemos... ¿Podemos vivir sin números? No. Hagan... O como suene, donde dice... Del lado izquierdo dice programa y luego... De hecho ese es el programa del curso. El programa del curso de la Unidad de Enseñanza de Prensión o UEA. ¡Ah, eh, oh, 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 oh! La UEA. Dice conjuntos y números. Uno. Conjuntos y números. Dos. Funciones. Tres. Sucesiones. Luego no tiene el número y dice bibliografía. Accedan a donde dice conjuntos y números. Antes de acceder. Abajo aparece del lado derecho. Voy a mostrárselos aquí. Para los que no lo alcanzan a ver. Aquí no lo alcanzan a ver. O sea, una idea. Aquí es donde está lo del nombre. Es una especie de banner. Luego acá está el programa. Aquí está la araña patona. Y aquí hay información. Hay acceso a una cuenta de YouTube. Hay aquí unas cosas que dicen que tienen acceso a otra cosa. Y acá hay una cuenta de Twitter. Es la línea de tiempo o timeline de una cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter es... Dice... Arroba pro Raúl Alba. O la cuenta del profesor Raúl Alba. Bien. En esa cuenta, los que ahorita ya tienen acceso, ¿qué dice en el último mensaje? En el último tweet. Voy a mi matemáticas 1, grupo BB51, trimestre 17i, lunes, mierda, loba. O sea, si hay alguien que ahorita ve eso, ya hay que estar atrás. La ventaja es que para poder verlo no necesita tener cuenta de Twitter. Twitter, ustedes pueden ver la cuenta de Twitter de cualquier persona sin que... A menos que la persona la haya configurado para que nadie la vea. No sé para qué la tiene. Las cuentas de Twitter, cualquier persona en internet las puede ver. No así de otras redes sociales u otros servicios de internet. YouTube también casi cualquier... Se puede ver cualquier video, a menos que el titular de la cuenta no quiera que se vea. ¿Sí? O sea, sean videos privados. Pero si son públicos, cualquier persona no puede ver. No necesitan tener cuenta en YouTube, no necesitan tener cuenta en Twitter. En Facebook sí. O en Instagram. O en MySpace. Si tienen cuenta en MySpace, son del siglo pasado. Por ejemplo. Si ya nadie tiene cuenta en MySpace. O un amigo mío que es un músico sí tiene cuenta en MySpace. Entonces, ahora sí, hagan donde dice conjuntos y números. ¿Qué salió? Los temas del primer gran tema o la primera unidad de conjuntos y números. Dice uno, números, dos, conjuntos. Y luego vienen ahí unos apuntes, tan, tan, tan. Y abajo viene ya la primera evaluación parcial que será sobre conjuntos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí ya está la información correspondiente de tipo académico-administrativo. Académico está ahí la información básica. Administrativo, al final habrá una evaluación. Al final de eso. Igual, al final de funciones habrá una evaluación. Al final de sucesiones habrá otra evaluación. Por cierto, para lo de evaluación, si ustedes hacen... En donde dice Trim 17i... ¿Ya lo hicieron? Se abre otra página que dice... De hecho, es una página que tiene varias páginas. Lo que están viendo ahorita. Una página es donde está el título del curso. Otra página es donde está el programa. Y otra página es donde está esta información que estamos leyendo ahorita. Que dice el objetivo. Al finalizar, el alumno será capaz de efectuar algunos elementos matemáticos para el estudio de procesos y fenómenos biológicos. Para eso estamos aquí. Para usar las matemáticas y para estudiar biológicos. Todavía recuerdo que algunos compañeros míos en la secundaria me decían... No, yo quiero... Cuando me platicábamos ya en la secundaria, ¿tú qué vas a hacer? Un amigo mío era... Su padre era piloto de Aeroméxico. Y él les quería decir... No, también quiero ser piloto de Aeroméxico. Y es piloto de Aeroméxico. Su hijo es piloto de Aeroméxico. Su nieto será piloto de Aeroméxico. Es decir, como hay familias de abogados, de médicos, también hay familias de piloto. Mi papá no era biólogo. Y mis hijas no van a ser biólogas. Hay familias que no son. ¿Bien? Bueno. En fin. Luego viene el horario. Las aulas. Viene la forma de evaluación y la escala de evaluación. Habla de las evaluaciones parciales. Dice que son tres evaluaciones parciales. Escritas. Y, sin embargo, dice, cada semana se evalúa el desempeño mediante actividades de aprendizaje, la participación en las discusiones, elaboración de ensayos. Algunos me dicen tareas. También me gusta porque esa palabra saca roma. Como la palabra examen, la gente se desmaya. Por eso los llamo evaluaciones. Así no se desmayan. Les da un infarto, nada más. Oh, bueno. Entonces, regresemos a donde dice conjuntos y números. Donde dice números, ¿qué dice la primera línea? Alguien que sí tenga. La historia de los números. Ahí van a encontrar el vínculo a un video de un... Es un documental británico. Está en español. Está doblado en español. Para que lo vean ustedes más adelante. Es lo que vamos a hablar un rato el día de hoy para empezar a ver cómo es que las matemáticas son necesarias para la biología y por qué y de dónde sale y por qué estamos leados de números. Yo les decía que desde que escribí esto de acá, biomatemáticas 1. Por cierto, cuando yo estudié la carrera aquí, yo estudié la carrera de biología aquí, en esta palabra de la BAM, ya hace varios siglos. Sí, en el siglo pasado. En otro siglo estudié biología, en el siglo XX. Hace décadas, más números. Década de hecho significa... Implica número. Década. De cada década hay... Va a ir 10 años. Entonces estamos... Una década son 10 años. De hecho, más me se refiere a un grupo de 10 cosas. De una década. Yo llevé a un curso que no era biomatemáticas 1. Ese curso de matemáticas no se hagan números. Para el nombre. Se llamaba matemáticas A. El siguiente era matemáticas B y el siguiente era matemáticas C. Así estudié hasta matemáticas D. De las que se podían. De las que necesitaba. Si llevé hasta... Cálculo de varias variables. Ahorita ustedes van a llevar... Bueno, ustedes van a llevar en su plan de estudios de biología dos cursos de matemáticas que son muy importantes. Porque a pesar de que mis compañeros en la secundaria, algunos decían que iban a ser pilotos, otros que decían que iban a ser químicos, otros decían, no, yo quiero estudiar en biología. ¿Por qué? Es que así no vuelvo a ver nada de matemáticas. Creo que vivía en el error mis compañeros. ¿Cuántos cursos de matemáticas han llevado? ¿Desde el preescolar? ¿Desde el preescolar? ¿Desde el preescolar? Yo recuerdo, todavía recuerdo, y Alzheimer no está tan mal, más bien no está tan bien, me importa que está muy mal mi Alzheimer, que en el preescolar la maestra nos mostró los números. Aprendimos a contar en el preescolar. Yo estudié dos años de preescolar, todavía me acuerdo. en el primer año de preescolar, la maestra nos mostró los números y aprendimos a contar. Ya en el segundo año de preescolar aprendimos a usar esos números para hacer, como dice el programa de biomatemáticas, ¿cómo decía? capaz de efectuar algunos elementos matemáticos. Juntar números, por ejemplo, y obtener resultados de esos. Juntación, juntado, agregado, adición de números. Adicionábamos números. Hacíamos adiciones. Otro nombre para lo que otros llaman suma. Sumación de números. También quitáramos números. Y alguien dice, deja mis números, no me quites mis números. No, quitar es sustraer. y aunque luego algunos lo interpretan de manera diferente. Sustraer o restar. Eso es quitar. ¿Por qué los humanos? ¿Por qué los humanos usamos números? ¿Realmente los necesitamos? ¿Por qué usamos números? ¿Para qué los usamos? ¿De dónde salió eso? En ese documental presentado por Terry Jones, es el documental británico titulado La Historia de Uno, del número uno, de este que está aquí o este que está acá. Ahí narra un poco o mucho de eso. Los números, de hecho, tenemos registro de que los humanos han sido capaces de concebir los números y usarlos de alguna manera. Hay algunos que sugieren, interpretan que otros animales también son capaces de conseguir el número y usarlo para para algo, para tener varios números y a eso le llamamos contar. por ejemplo, ¿es cierto que necesitamos contar? ¿Qué es esto? Una pelota. La pelota. Uno, pero una. ¿Qué es esto? Pelota. 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 Pelota es pelota. Es la pelota, por ejemplo, esta es la pelota. No es el pelota, es la pelota. ¿Y esto? Otra pelota. Otra pelota. Entonces, ¿cuál de estas es pelota? Las dos o tres. Ambas. Ambas. Esta y esta. La blanca y la verde. En este intervalo he usado números solo accidentalmente al principio cuando dije una. pero puede haber dicho que me refería yo al artículo definido. ¿Sabes? Tú usando gramática. No matemática. Hay artículos, en la gramática hay artículos definidos y hay artículos indefinidos. La o una. El o uno. Donde uno o una no se refiere a esta cosa que está aquí o esta o esta. de hecho esa no porque es una letra. Es la letra I de invierno. Tiene este de invierno. Este es pelota. Este es pelota. Y acá ¿esto qué es? Pelota. Pelota. A ver, por allá. Esto es pelota. A ver, por allá. Y este es? A ver, por allá. Hasta la fecha ninguna luna muerta en ruso se baja. Siempre hay una primera vez. Y este va a ir hablando de alguien. Bien. ok. Si estás mejor con una mamota porque son más grandes. Pelota. O como dicen bolita, por favor. Ok. Más seguro con ambas manos. Derecha, izquierda. como se dan cuenta no he usado números. ¿Podemos subirse sin números? Sí. Hay una sociedad al menos que se está en la historia y todavía existente que ha vivido por al menos diez mil años sin números. los nativos australianos no usan números. Se puede ir diciendo me los traigo y dice yo me voy a vivir para allá. Y así no me voy a hacer nada de matemáticas. Es la única manera. Pero si quieren ser biólogos con la pena tienen que enfrentar la realidad de que los asirios hace más de cinco mil años usaban números. E incluso hay registros que sugieren nadie me lo puede demostrar porque no hay ningún documento escrito. No hay ningún documento escrito. Hasta ahorita para el ejercicio de las pelotas usé solamente gramática. y podría verlo escrito aquí. Esta duele menos pero vuela menos. Es más difícil lanzar la pelota así. Hablé de la pelota. La primera era blanca. La siguiente fue verde. ¿Otra? Rosa. Rosa. ¿Otra? Amarilla. Blanca. Blanca y amarilla. Y otra amarilla. 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 Verderilla. ¿Qué color es esto? Amarilla. ¿Qué color es marcatexto? Mi marcatexto es rosa. Hay marcatexto de diferentes colores. Bien. La pelota blanca, la verde, la rosa, la blanca, la verde. Hay dos pelotas iguales. ¿Son iguales? En color, en color sí. En color sí. Más no en otras propiedades o características. Es decir, para poder conocer bien necesito más datos que definan, que me describan más características, no solo el color. es interesante preguntarse y tratar de contestar cómo es posible que una sociedad humana haya sobrevivido más de 10.000 años sin el uso de números. Y para esto, bueno, lo puedo poner por escrito. Para esto usé escritura. La escritura más antigua de la que tenemos conocimiento es la escritura uniforme desarrollada en la región de Mesopotamia, tanto por la cultura asiria, luego la babilónica y la sumeria. Esas tres culturas ocupaban el mismo espacio geográfico en Mesopotamia, lo que ahora es la región de Irak principalmente. Irak, Irán, Siria, esas son las atribuladas en estos últimos años. Es una tragedia para la historia de la humanidad y para el futuro de la humanidad lo que está ocurriendo ahí. Porque es la cuna de nuestra actual civilización. Lo que ahora sabemos y lo que nos ha permitido con todos sus asegúnes tener la calidad de vida que tenemos ahorita con todos sus defectos se lo debemos a esas civilizaciones. No a la China, no a la, bueno, en parte a la India, pero parte, parte a la India, no a los mayas, por más que se rasguen las vestiduras, no a las culturas prehispánicas, desafortunadamente. Desafortunadamente porque no sabemos qué tanto podría haber ayudado todavía más a que viviéramos todavía un poco mejor las culturas desarrolladas en esta región del mundo. De este lado del océano bastante. ¿Bien? Ok. Tampoco se los debemos a los australianos que no usan números. Imagínense que la situación actual se hubiera desarrollado a partir del conocimiento de los australianos. Alguien día sería un solís porque nadie reprobaría matemáticas. No, no habría matemáticas. Se los debemos a los asilios, a los gemelos. La escritura entonces registrada y entendida como escritura más antigua se desarrolló en esa zona hace aproximadamente cinco mil años. Cinco o seis mil años. Sin embargo, algo que ya contiene esa escritura, la escritura con un informe en donde se registra que eran tablillas de arcilla de barro, se hacía una especie de toquita de barro como las que jugaban en el preescolar y antes de que se endureciera con un palito se clavaba, se hacían marcas que representaban letras, probablemente letras, de hecho parece que representan letras, pero también algunas representan números. Entonces, ya los sumerios también usaban números. Alguien diría, bueno, la escritura y los números, las matemáticas, las inventaron los sumerios, los números inventaron los sumerios, los asirios que son anteriores a los sumerios. No. hay un pequeño hueso como de esta magnitud, esta longitud que se encontró en el norte de África, en la zona, en el lugar llamado Ishabango, eso lo escribe el video, lo comentan, en el que se ven claramente marcas, como que alguien rayó el hueso, hoy en día estaba comiendo su hueso de pollo, su piedra de pollo y la mordió y le rayó con los dientes, no, pero serían marcas al azar y en diferentes posiciones, no, estas son líneas paralelas perpendiculares a la longitud del hueso, está el hueso de aproximadamente esta longitud y las marcas son, vamos a decir, si el hueso lo pongo vertical, las marcas son horizontales y están equilistantes casi todas ellas, además en segmentos de aproximadamente 60 líneas en ambos lados del hueso y además con intervalos definidos, eso no fue accidental, eso no fue con mordidas, eso no fue aleatorio, eso hay intencional intencionalmente puso marcas así y entonces uno asume que quizá lo que estaba haciendo era pelota, pon una marca por una pelota, te tenés en tu cuaderno y pon una raya, pelota, otra raya debida a otra pelota, pelota, pelota y pelota y para no hacernos pelotas, ¿cuántas rayas son? Ahora sí, ¿cuántas? tantas como pelotas hay y entonces debo empezar a darle nombre a estas cosas y el nombre que actualmente le damos es nubes. Ese hueso está fechado en aproximadamente 20 años pero no hay ningún texto que lo describa, no hay ninguna escritura, parece que antes que la escritura los humanos concibieron los números. La matemática es más antigua que la gramática, la matemática es más antigua que la escritura, bueno, la primera forma de escritura fue matemática, quizá por eso es que sea importante, tal vez no indispensable porque hay una sociedad que ha sobrevivido 10 mil años sin matemáticas, se puede vivir sin matemáticas pero las civilizaciones para bien o para más no se desarrollaron a partir de la cultura australiana, se desarrollaron a partir de la cultura no sé por qué. Y esas fueron las que permitieron el desarrollo de más avanzados de ramitas porque por supuesto para hacer una marca en un hueso yo necesitaba algo más que mis uñas o que mis dientes y ya desde hace al menos 3 millones de años los humanos usamos herramientas. De hecho hay otros organismos que también usan herramientas. Los chimpancés, las nutrias usan herramientas más sofisticadas de los chimpancés que las de las nutrias. Las nutrias tomaban una roca y con esa roca abren agregos o erizos y de esa manera se alimentan. En cambio los chimpancés tomaban una vara la limpian y con esa sacan termitas de un termitero más fácilmente que para venderlo. Está más elaborada la herramienta de un chimpancé que la de una nuvia. Bueno, ya lo son los australopitesinos porque todavía no eran homínidos no eran de género homo eran otros géneros. Ya hace al menos 3 millones de años en el este de África usaban herramientas cada vez más elaboradas. Es de esperar que entonces hace 20.000 años las herramientas que usaron para marcar este hueso hayan sido mucho más elaboradas que las de Arendtis. Curiosamente en el mismo continente en África. Cierto, ya la situación no se desarrolla en África sino en el suroeste de Asia. Quizá por eso sea importante porque para poder avanzar en el conocimiento y en el uso del conocimiento quizá sea necesario saber cuánto tengo. Finalmente las sociedades se establecen en poblaciones de conciudades hay que conseguir la comida antes la cazábamos o la recolectábamos pero cuando estamos ya en un asentados ya no somos nómadas estamos asentados en una sin en un sitio fijo necesitamos de alguna manera conseguir alimentos. Algunos de ellos son a través de la agricultura. ¿Cuánto sembrar? ¿Cuánto cultivar? ¿Hay para todos? Necesitamos contar. ¿Cuánto distribuir? O a lo mejor no tenemos todo lo que necesitamos y lo vamos a a negociar a intercambiar con la población vecina. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto me das? Para las relaciones humanas fue necesario entonces establecer un algo que nos ayudara a poder darle tener más claro el conocimiento de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Fue entonces indispensable aprender a aprender algo una herramienta así como la herramienta para marcar una herramienta para poder la herramienta para cazar la herramienta para sembrar una herramienta para representar los mundos para contar entonces cuando tuvimos necesidad de contar es cuando tuvimos que meter los mundos. Lo curioso que sigue existen los italianos nativos ¿no es cierto? luego fueron colonizados por los europeos esclavizados por los europeos interesante interesante la cultura humana bueno pero en biología ¿por qué en biología? 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 ¿realmente en biología? ¿por qué en biología? primero necesitamos observar y cuando observamos encontramos que hay cosas que se parecen pero son diferentes ambas son pelotas ambos son objetos esféricos vamos con los primeros dos ¿cuál es la diferencia? color tal vez el color pero ¿hay alguna otra? bueno el material sí este este ya lo apretaste ya se agulló y no se puede no hay problema no, mira ya ya que no es menos resiliente que este este es más resiliente ¿qué resiliente? ¿qué es la resiliencia? la resiliencia no es de cállese residencio no la resiliencia es la capacidad de un material para regresar a su forma original este si lo comprimos no va a regresar fácilmente a su forma original de hecho va a haber un momento en el cual ya no va a regresar a su forma original este resiliente este no pero mencionaste una otra propiedad le dijiste peso aunque el término correcto en física y por tanto en ciencia y por tanto en biología es más alto el peso depende de qué pon la mano voy a poner la mano voy a poner la mano lo sientes cada vez diferente si el peso tiene que ver con esto el peso es una propiedad diferente a la masa que depende de la masa que es una propiedad esa propiedad se llama es la materia pero ¿cómo se puede la diferencia de materia entre esta y esta? necesito los números porque porque de los números de los números la escritura me ayuda a la comunicación es una propiedad biológica los seres vivos se comunican todos los seres vivos se comunican si no no serían seres vivos desde las bacterias todos los seres vivos se comunican ¿cómo se comunican las bacterias? ¿hay bacterias? no ¿cómo se comunican las bacterias? a través de mensajes químicos productos del metabolismo que sacan que salen de sus cuerpos celulares son entran en contacto con los cuerpos celulares y las bacterias se incorporan y esa bacteria de esa manera se entera que junto hay otra bacteria oh atractiva esa bacteria si las bacterias inventaban el sexo de ahí el concepto del plasmio los plasmios son los primeros intercambios de material genético entre bacterias inventaban el sexo ¿cómo no lo inventaban? sucedió en las bacterias eso sucedió por mutaciones por fenómenos ¿sí? entonces los números nos permiten hablar de cantidades podemos hablar de cantidad de pelotas por ejemplo una pelota otra pelota otra pelota otra pelota otra pelota ¿cuántas pelotas son? ahí están esas son las pelotas pero además no todas son iguales no solamente en el color en la cantidad en la cantidad de materia y la cantidad de materia se llama masa y la masa hay que medirla con números ¿cuánta masa? depende de cuántas tamales quieran tener ¿bien? más masa más tamales la diferencia entre estas dos pelotas no solamente es el material que está de hecho o el color sino la cantidad de materia la cantidad implica un número que debo poder contar entre esta y esta la diferencia no es el color es tanto la manitas la cantidad de materia como la magnitud de la longitud por ejemplo del perímetro del círculo o su diámetro o su superficie o su volumen estoy hablando de cantidades ¿cuáles cantidades? precisamente las que me hablan del espacio las cantidades que me hablan del espacio son la longitud el área y el volumen y todas esas van a poder medirlas medirlas con números entonces por donde le veamos necesitamos números lo interesante es que lo que muestra el video que se va por terrión es la historia de cómo se fueron desarrollando y cómo dependiendo de el tipo de representaciones que hacemos de los números será más o menos fácil más o menos difícil usarlos para conocer les decía por ejemplo este biomatemáticas uno o biomatemáticas y este qué tipo el número era este tipo de números lo inventaron los romanos los asirios los números que inventaron eran cuñas con hitos y luego cuñas de ahí se va de la escritura y los números cuneiformes porque tienen forma de cuña o sea la esquina de un palo clavado una cuña pasa el tiempo y finalmente bueno no finalmente en un momento dado los romanos para contar usan esos símbolos el siguiente curso que van a llevar en matemáticas ¿cuál es? biomatemáticas 2 ¿y cómo lo representan? biomatemáticas 2 y si hubiera un siguiente ¿cómo lo representarían? biomatemáticas 3 y el siguiente biomatemáticas no hay anexas ¿verdad? hay reglas para establecer la forma en la que se representan los números usemos los números romanos para contar nuestras pelotas ¿ok? por la pelota blanca sería si yo tengo solamente la pelota blanca tengo una pelota blanca ¿listo? sería vamos a poner para poder aclarar más fácilmente qué tipo de pelotas cuatro pelotas cada cual podríamos decir el uso de estas pelotas ¿esta para qué se usa? ping pong es un muñeco de trapo y de cartón ah no es ping pong ¿verdad? sin G ping pong no le digas eso a un deportista de tenis de mesa por favor si no puede darte la raqueta a comer puede ser raqueta puede ser arma mortal ¿esta para qué se usa? pues se puede hacer squash o jugar ese deporte que se llama squash ¿esta? tenis estos en otros lugares se llaman sneakers no tenis vamos a jugar tenis ¿qué hacemos con los zapatos? tenis tenis a este también le llaman tenis de mesa al ping pong también le llaman de hecho le llaman tenis de mesa los que no le llaman ping pong entonces es el tenis este también pero ese no se usa ese no se usa para jugar este son tenis diferentes a luego sigue en magnitud de volumen esta ¿esta para qué se usa? baseball ¿y esta? ¿no la conocía? pelota los muchachos muchachos la pelota ya se conocen ¿esta para qué es? softball ¿sí? pelota suave ¿sí está suave? no cuando pega no nada suave ¿cuál es más grande? verdeamarela ¿sí? ¿seguro? a ver manito ¿sí o no? ¿sí? no por mucho de hecho si mido dos cantidades de estas pelotas la cantidad de materia cantidad de materia la masa y la el volumen de ambas puede determinar una tercera cantidad la masa m el volumen b cuando la relación no es de esta manera m entre b tengo una nueva cantidad que se llama densidad la densidad la relación masa entre volumen más grande general el número más grande es esta esta es más grande en volumen en volumen es más grande en masa pues es más pequeña en densidad esta que es más pequeña en volumen y en masa es más grande en densidad su densidad es mayor entonces es importante manejar los números de cada cantidad puedo medir cantidad de cosas puedo medir cantidad de materia puedo medir cantidad de longitud cantidad de volumen o cantidad de otras propiedades del universo bien y esto hace esta densidad hace más peligrosa esta pelota que esta movidas de la misma manera esta pelota golpeando a una persona de manera inapropiada puede provocar una lesión más grave que esta por ser más densa no es por ser más grande en masa o más grande en volumen es porque es más densa de hecho es más pequeña que esta en las otras dos cantidades entonces es importante entender entonces las cantidades por su parte por su relación para poder tener una visión más clara del mundo y eso es lo que hacemos en biología para poder distinguir a veces un organismo de otro un sistema de otro un tejido de otro porque eso depende incluso el lugar que habita el organismo bien pues ok vamos hablando de cómo recutilizar los números estas serían las pelotas ¿cómo las representamos con nuevos romanos? decíamos entonces ah ok que vamos a llamarlas por sus la primera ranga no es blanca es de de ping pong pongamos de ping pong ping pong la pelota P de ping no de pelota la segunda la verde será la B squash la siguiente de tenis la siguiente de baseball y la siguiente S mayúscula de softball ok pero si las junto si junto esta con esta ahora tengo dos pelotas que esto sea igual a P y S bien si ahora tengo P y S y T ahora tengo entonces tres pelotas si tengo P y S y T y B tengo cuatro pelotas si tengo P y S y T y B y S tengo ahora cinco pelotas así lo habían representado los romanos los indios los indios de la India los indios de la India hace aproximadamente mil quinientos años o está errado por algunas décadas tal vez desarrollado un sistema de registro de números diferentes una forma de representación diferente ¿de dónde no sé? ¿por qué no sé? ¿de dónde de la India? ¿por qué no sé? a esto lo hubieran representado con este número con ese símbolo a este no más a este no a este de acá nos faltó poner el 1 vamos a poner acá 1 sería vamos a poner el P este sería E así eso representa un objeto una pelota una P si pongo P y S lo representaría así aproximadamente este se parece mucho como yo lo hago era más o menos así se han ido modificando con el tiempo y por ejemplo mucha gente actualmente este número este número 1 este número 1 lo representan a veces así o a veces así como lo puse de allá bien este lo representan algunos muy góticamente hay una grafía este lo hacen así muy de bonito el que sigue algunos lo hacen de esta manera otros lo hacen así puede variar pero representan los mismos números 4 5 sería este a los siguientes romanos como lo representan como sería el siguiente número B con un 1 una B con una I por eso que se confunde este es I de invierno no es número 1 este es número 1 no es matemáticas I lo que estamos llevando en este curso o el siguiente no va a ser matemáticas doble I este sería 6 luego el que sigue sería 7 el que sigue sería 8 el que sigue sería aquí aparece otra letra X no es de Xochimilco y Zapalapa es de Xochimilco no y no estás caposado con el Quajimato el Quajimato está por ahí de Arma también 8 9 y el que sigue es la unidad 10 Xochimilco los indios ¿cómo lo representan? ok tengo esta pelota estaba sobre la mesa ya no está sobre la mesa esta había 6 pelotas 6 ¿no? nos quedamos 5 1 2 3 4 5 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 6 5 6 5 y esta ya tampoco está ¿cuántas pelotas hay en la mesa? Ninguna no hay pelotas ninguna 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 sin embargo el nada o el ninguno se puede representar como alguien los indios lo representaron uno se pregunta ¿por qué representar algo que no está? algo que no es nada inventaron el concepto de nada numérico la ventaja es que al tener un cero aquí también se llama cero es igual a nada nos permite representar cantidades en décadas una década es un grupo de 10 cosas lo representaríamos con los romanos así ¿cómo representamos dos décadas? ¿de acuerdo a los romanos? ¿cómo representamos 10 décadas? bueno con 10 décadas para no hacerlo tan largo lo hicieron con una letra C decía el mapa iba a aparecer bueno la mitad de esto si lo divido en dos esta sería cinco décadas y serían otras cinco décadas o el 50 y el 50 lo que estaba con la N y los romanos C o una centuria la C sería de centuria 100 soldados romanos será una centuria entonces sí conocían muy bien el 100 de los romanos y lo personal con esto quizá porque era de importancia militar usaron esto y no esto porque de que terminaban de escribir la centuria planificada para el ataque a los normandos los normandos ya se habían partido el queso a los romanos porque los romanos no habían terminado de escribir ya mandan una centuria para la batalla 10 centurias 10 centurias era un millar la mitad de 10 centurias se le cuesta con la letra B ok hoy en día se usa solamente para ponerlo al final de las películas junto con los créditos donde se acaba todo lo demás y esa película fue producida en Tarán los años los seguimos representando en algunos casos con los números con la numeración romana porque es un tanto complicado el trimestre de 17i se refiere al año de 1912 1917 no es cierto 2017 ¿cómo escriben 2017 en romano? ¿cómo escribíamos el trimestre de invierno de 2017 en romano? 2017 ¿bien? es más breve ¿cuál ofrece más ventajas? y además ofrece otra ventaja de cero el millar lo puedo representar de otra manera no solamente así es un millán puedo representarlo utilizando el avance el conocimiento matemático actual de otras maneras esto es igual para terminar con esta parte y ver la ventaja de los números indios son indios los que se desarrollaron en la India ¿los conocían de alguna otra manera? ¿no? ¿no es de qué vamos a crear los números arabes? lo que pasa es que son los arabes los que los llevaron de India a Europa por eso los europeos los conocían como numerosos árabes o árabes no no los inventaron los árabes los inventaron los indios y los conocieron los árabes y los usaron mucho para el desarrollo de los árabes ¿cómo escribirían la clave de la OEA en romano? la clave es 235 mil no mentira 2 millones 2 millones 352 mil 35 escriban en su cuaderno la clave de la OEA de matemáticas 1 en romano como se dan cuenta hay limitaciones por eso la importancia de los números pero estos son los números que se necesitan contar cosas medir cosas incluso masa 2 kilogramos 1 kilogramos 10 kilogramos longitud aquí traigo un longitudómetro puedo medir bueno viene dividido los números rojos en céntimos de metro o centímetros eso me está hablando de partes de un de un algo si este lo divido en 10 partes iguales voy a obtener estos pedazos pedazos o fragmentos fragmentos o fracciones ¿cuántos fragmentos de 10 hay en un metro en un metro hay 10 fragmentos de 10 unidades más pequeñas esto que lo vimos ya lo borré en una relación entre dos cantidades sería un número relacional proporcional proporcional ¿ok? yo puedo dividir entonces esto que es la unidad de dimensión de longitud del metro lo puedo dividir en dos partes iguales tengo entonces este segmento que es es una de dos partes puedo representarlo entonces de esta manera una de dos partes puedo representarlo en puedo dividir en dos partes iguales una dos y tres ahí está dos partes iguales son iguales ¿cómo lo represento? una entre tres cada una diez si las junto una entre tres y uno de tres y uno de tres esto es tres de tres son representaciones de números relacionados con otros números son proporciones partes de unas de otras son números proporcionales tomemos un cuadrado espero que sea cuadrados a ver si me salió cuadrado un cuadrado o tres voy una forma de verificar que es un cuadrado debe tener cuatro lados iguales es usar números para cuantificar la longitud de los lados cuarenta y dos y me quedo muy gordos cuarenta y dos me quedo muy treco sería tú cuarenta y dos y entonces borro esto de aquí vuelves más un metro ah ahí está insiste en crear el indicio por otro lado ahí está ¿ya está? ok cuarenta y dos yo puedo decir que esto vale cuarenta y dos 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 yo puedo decir que hay una proporción entre un lado y otro cuarenta y dos entre cuarenta y dos ¿y cuál es la relación entre estos dos? hay un lado igual a otro esto es igual a uno ¿sí? si yo ahora junto a estos dos extremos ¿cuál es la longitud de esa nueva línea? sesenta sesenta cuarenta y dos entre sesenta cuarenta y dos partes en sesenta partes ¿cuál es la relación que hay entre ellas? ¿ustedes aprendieron eso en la primaria a determinar esas relaciones? ¿cuál es ese número de esa relación? les preguntarán ¿cuántos cursos de matemáticas han llevado uno o dos entre escolar o si ya les tocó el programa nuevo serían tres luego un curso de matemáticas en cada año de primaria le daban nueve tal vez no llevaban entre escolar bueno ok llevamos seis a nueve luego llevaron estudiaban en la secundaria y tuvieron un curso de matemáticas en cada año de secundaria que son tres entonces ya estudiaban hasta doce luego estudiaban en el bachillerato en algunos bachilleratos por ejemplo en el bachillerato de la UNAM estudiaban para estudiar biología habrán estudiado el área dos habrán llevado al menos tres cursos de matemáticas más podrían haber llevado otro porque hay cursos complementarios optativos que podría ser otro curso de matemáticas adicional podrían haber hasta cuatro pongamos llevado tres ¿cuántos van? ¿cuántos? 15 estamos contando además cursos de matemáticas y finalmente entramos a la UAM y están llevando ya otro curso de matemáticas ¿cuántos cursos de matemáticas llevan ya con eso? hasta 16 tal vez ¿bien? entonces cuando subieron a tener que llevar matemáticas aquí en la universidad ¿qué pensaban? ¿otra geria? parece que esto es medio ¿para qué? además el profesor está haciendo otra vez a un no no es mi intención por eso no es mi intención vamos a además de utilizar las matemáticas que antes vieron y quizá aprendieron en tiempos anteriores vamos a ver cómo más podemos usar esto por lo pronto resolvamos esta relación ¿cuánto es la relación o la división de 42 entre 60? ¿cuánto? 0.7 0.7 0.7 0.7 estoy ahorita entre otros tipos de números estos números equivalentes 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 no estos números son proporciones son también los números racionales racionales o razones o proporciones una razón o una proporción es aquella cantidad que se puede expresar por la razón entre dos números estos números son de cosas completas números completos son números enteros estos son números enteros números enteros vamos a poner enteros son enteros 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 Si bien este es un número entero, y este es un número entero, este ya no es un número entero, le falta un pedazo, le falta punto 3 para hacer punto entero. Vámonos a otra forma. Lo que sí puedo ver es que si yo intento encontrar una relación entre estos dos números y este, no puedo usar este ni este para poder presentar el número de la cantidad más larga. Son proporciones que no son completas. Y estas proporciones que no son completas, como en el caso de esta figura que es un triángulo, pero que es un triángulo que tiene aquí un ángulo de un valor específico al que llamamos que es de 90 grados. Los grados es otra cantidad, los grados es otra cantidad. De hecho fue una de las teorías más importantes que los romanos aprendieron a contar muy al principio. Este triángulo tiene un ángulo que se llama un ángulo recto. Por eso es un triángulo rectángulo. Hay diálogo, ¿por qué rectángulo si está en un cuadrado? Porque es un triángulo A, cuadrángulo. Cosas de gramática. Este es un triángulo rectángulo. Las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo, los lados, vamos a decir, perpendiculares. Y el diagonal no es exacto. Está en una fracción. Y esto nos da lo que son los números fraccionarios o los números irracionales. Los números que tienen una razón. En un número entero. Hay otra proporción, otras espacios o formas. Imaginemos que es un círculo. Digo imaginemos porque es obvio que no es un círculo. Si lo medimos, si medimos la longitud del centro hacia el perímetro en diferentes puntos, vamos a encontrar que en realidad estas longitudes son diferentes. Para que fuera un círculo, deberían ser todas las longitudes iguales. Imaginemos que son iguales. ¿Cuál es la proporción o razón entre el diámetro y la circunferencia? ¿Cuál es la proporción del diámetro y la circunferencia? ¿Cuál es la circunferencia o razón entre el diámetro y la circunferencia? ¿Cuál es la circunferencia o razón entre el diámetro y la circunferencia? Medido en grado, sí. Pero si medimos la longitud L, L es el diámetro y L es la circunferencia. La proporción, ¿cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia? ¿Cuántos diámetros caben en una circunferencia? Nos da un número, un número que no podemos representar como una proporción. Es como una fracción. La diferencia entre esta proporción, estas proporciones, estas, estas y esta, es que estas son proporciones que se pueden representar entre números enteros. El 10 es un número entero, el 1 es un número entero, el 2 es un número entero, el 3 es un número entero. Bien, esta proporción no se puede representar, no es representable en la proporción de números enteros. Como esta de aquí, no es un número entero. Bien. Aunque estos dos sí lo son, este no lo es. Este está peor. Porque aunque este lo puede determinar como .7 y no hay más 0.7, el 0 es un número entero, el 7 es un número entero. Y no hay más. Esta proporción no la pone, no está ni siquiera de esa manera. ¿Cuál es? ¿Eh? No. No, no, no es infinito. Esa es infinidad de que cabrían muchos diámetros en la circunferencia. Muchos, ¿cuántos? Infinitos, ¿cuántos? El número requiere más otro. Y todavía más. Eso es infinito. ¿Qué es otro concepto muy parecido al del 0? Es un número no determinado. ¿Sí? El infinito. El infinito es un número no determinado. Es una determinada. Es otro número. Pero la proporción entre la longitud del diámetro de un círculo y su circunferencia no es infinita. No caben infinitos. ¿Cuántos caben? Uno. ¿O no? ¿Un diámetro? Vamos a ver. Si esto es aproximadamente dos plumones, aquí habría uno y aquí habría el segundo plumón, el segundo plumón. Este sería uno y acá el otro. Uno. Y acá el otro. ¿Cuántos van? Tres. Uno. Lo voy a poner con las manos. Dos. Tres. Tres. Y un fragmento. Un fragmento de plumón. No, los plumones. Un fragmento de diámetro. ¿Cuánto es el número de ese fragmento? Yo puedo representar este tres. No con arábigos. No, yo no puedo hermanos, sino con arábigos. Tres. Y un fragmento. ¿Cuánto sería ese fragmento? Algunos dicen que es un uno. Tres. Tres. Pero todavía le queda otro pedazo más pequeño. Es un poco como cuando veo el reflexómetro. Mi medidor. Esto sería un metro. Pero el metro a su vez lo puedo dividir en diez partes iguales. Que sería la décima parte, un decímetro. Que a su vez lo puedo reducir a cien partes iguales. No, perdón, un decímetro. Cien partes iguales sería un centímetro. Y luego este en mil partes, el metro en mil partes iguales. Diez en diez, en diez en diez, un milímetro. Bien. Y lo puedo hacer hasta acá, a veces, por las partes más pequeñas. Aquí, acá. ¿Cuál es el siguiente tamaño? La magnitud del siguiente, ¿no? El cuatro. Sería, perdón. Voy a borrar esto. Sería tres, más cero punto uno, más cero punto cero cuatro, más cero punto cero cero uno, más cero punto cero 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 seis. ¿Seis? Cinco. Cinco. Cero punto cero 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 dos. Cero punto cero 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 punto cero nueve. No, mentira. Aquí es seis. Seis, dos, nueve, cuatro. Tres punto cuatro, uno, cinco, seis, dos, nueve, cuatro. ¿Y ese número cuál es? Pi. Saquen su calculadora y aprieten el número pi. ¿Qué número les da? A ver si no me equivoqué ahí. ¿No sé si es de los bombes? ¿Eh? ¿La que sea de la maízora o no importa? La del celular también puede ser. Esto es otro número irrazonal. Hay muchos tipos de números que vamos a encontrar. Muchos, muchos, muchos. Pero no solamente lo importante es encontrar las relaciones entre ellos. Por ejemplo, esta es una parte de tres, otra parte de tres, otra parte de tres, o tres partes de tres, que también lo puedo representar no solamente con los símbolos indios. Tres punto cuatro, uno, cinco, nueve, cuatro, uno, cinco, nueve, ah, gira el bebé. Una relación simétrica. Una relación simétrica. Y entonces aquí era nueve. Y el otro era seis. Este era nueve. Y este es seis. Tres puntos. Uno, cuatro, uno, cinco, nueve, dos, seis, y este era cinco, uno, cuatro. ¿Cuál es la que se tiene? Seis. Cinco, cuatro. ¿Alguien tiene más? Yo tengo tres. En lugar de cuatro. Tres, cinco, ocho, nueve, siete, nueve. ¿Por qué aquí cuatro y aquí tres? ¿Por qué en tu calculadora sale cuatro y en tu calculadora tres y en tu calculadora sale cuatro? Te robaron tu calculadora. A cada columna de número, a cada número, es al que le llamamos un dígito. A todos ellos, todos ellos en conjunto le llamamos una cifra. Una cifra es un número formado por varios números. Y a esos números que forman la cifra le llamamos dígitos. Más palabras. Este número, ¿cuántos dígitos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es de diez dígitos. Este de acá, el de tu calculadora, tendría once, doce, trece, trece, quince dígitos. Esta tiene dos dígitos. Este tiene dos dígitos. Este tiene... No lo podemos saber porque está en romano. Los dígitos solamente corresponden a la representación numérica de números indios. No árabes, no romanos, no mayas, no ningún otro. Por cierto, respecto al cero, hay que por supuesto es que los mayas inventaban el cero. Parece que cronológicamente fue posterior el de los indios al de los mayas. Pues el problema de los mayas es que se perdió en el tiempo. La cultura maya decayó antes de que llegaran los europeos al continente y ese conocimiento de los mayas se perdió, fue rescatado posteriormente, una vez que la cultura matemática india se había propagado por el resto del mundo. Entonces, aunque es importante reconocer que los mayas tuvieron la capacidad de deducir y concebir y usar el cero para sus conocimientos matemáticos, que les permitió avanzar mucho en diferentes áreas de conocimiento humano y para el bienestar de su sociedad, no les ayudó ese cero a que su sociedad sobreviviera a los fenómenos que causaron la caída de la situación mágica. Y, de hecho, cuando llegaron los europeos, las comunidades mayas que entonces habitaban toda la zona de la Península del Platán, Chiapas, Centroamérica, no sabían qué significaba eso. Habían perdido el conocimiento de sus ancestros, el conocimiento matemático. Tuvo que ser redescubierto por quienes estudiaron a las culturas mayas ya extintas, como culturas. No como grupos étnicos, no como personas, sí como personas con conocimiento. Por eso es importante que el conocimiento se comparta y se entienda cuando se comparta para que permanezca y se enriquezca y no se pierda. Afortunadamente, los indios desarrollaban el cero por otro lado y ese se propagó por el mundo. Imagínense que solamente los mayas hubieran conseguido el cero. Se hubieran perdido también. Se hubiera perdido. Cuando los europeos llegaban a América y ya no existía la matemática maya, los europeos no manejaban todavía con suficiente fluidez la matemática árabe indú. Todavía, y tenemos reminiscencias de ello, todavía usaban la matemática grecorromanas. Usaban los números romanos todavía. Vayan a los museos de historia en México, vean las pinturas antiguas, busquen números y vean cómo están escritos. Números romanos. Un libro fundamental, una afrontación fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna fue el planteamiento de la teoría heliocéntrica por Nicolás Copérnico en 1543, había publicado el libro, dos meses antes de que muriera Copérnico. El libro, el volumen original de sobre las revoluciones, es el título en español, de Revolución y Bus, de Copérnico, es un tratado de, un estudio geométrico de la astronomía del momento, y todos los números y los cálculos están expresados en numeración romana, en numeración romana, no en numeración árabe indú. Y estamos hablando de 1543, es decir, ya estaba descubierto el continente americano, 1492, ya se había fundado la ciudad, ya habían caído los mexicas, ya se había fundado la ciudad de México, 1523, ¿o no? para 1543, y todavía se usaba la numeración, la matemática grecorromana, mezclada con la árabe, pero si no lo habían asumido los europeos, la matemática indú y árabe, el cielo se hubiera perdido en la historia. Qué bueno que los árabes lo llevaron de la India a Europa, y finalmente se propagó, porque se vio que era muy útil para el comercio, para manejar cantidades grandes fácilmente. Fue eso lo que le dio fuerza al cero, y a la matemática y a la simbología numérica árabe indú. ¿Bien? Ok. Correcto. Entonces, nos permite escribir, no solamente números enteros, sino apenas números enteros. Este es el número pi, y acá decía que cada uno tiene 15 dígitos. Por cierto, hay otro después del decimoquinto. Está el decimosexto, el decimator. A la fecha no se ha encontrado en qué acaba pi. ¿Cuál es la proporción exacta entre el diámetro de un círculo y la circunferencia del círculo? Pi. Bueno, ¿y cuánto es numéricamente? Pi. ¿Y cuánto vale? Pi. Para fines del uso del número pi, podemos dejar de lado los fragmentos más pequeñitos. No se preocupen, nadie se va a morir por no usar cinco o seis dígitos de pi. Podemos tener todavía la civilización humana sobreviviendo con pi o cuatro dígitos. Afortunadamente. Esos eran los números irracionales. Los que no son capaces de representarse en una proporción exacta entre números enteros. Son los números irracionales. Y hay otros. Y que surgen ahí cuando uno se pone a estudiar en la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza biológica. No hay números irracionales en la naturaleza biológica, los veremos más adelante. Bien. Hay otros números, dependiendo del uso... Ah, antes de esto. Todavía queda por ahí una revivicencia de ese trauma que tenían los europeos, que se resistían a usar los números árabes, árabes hindús, y seguían usando los números romanos. Ya vimos todavía en la época de la colonia, de la colonia, del shampoo, del perfume, Todavía se usaban los números romanos. Eran desconfiados de los números arábigos los europeos. Y por eso establecían que cuando se establecieron como ley que para fines de comercio, para fines comerciales, para fines mercantiles, para fines de transacciones monetarias, las cantidades deben expresarse... Si se expresaban los números indios o arábigos, deberían expresarse también en números romanos o por medio de escritura, por el nombre del mundo. ¿Tienen por ahí algún billete? Preferencialmente un billete, no monedas. ¿Papel, moneda, no moneda metálica? Sáquenlo. Sáquenlo un billete, lo que sea. A ver, sacaste un billete morado, bueno, rojo. Léeme tú lo que dice el billete. Arriba dice, ¡Bando de México! Dice 50 pesos. ¿Y cómo dice 50 pesos? En la escritura está escrito 50 pesos. Y además tiene también el número arábigo. Un 50. Dice 50 pesos. Y aparte dice 50 pesos. ¿Por qué no nada más el número? Es una reminiscencia de esa ley que se planteó en Europa durante el Renacimiento. Fue durante el Renacimiento Europeo cuando la cultura libia llevada por los árabes fue incorporada a la cultura europea. Misma época en la de Copérnico es la de la Futuridad Eurocéntrica, por ejemplo. Y fue durante el Renacimiento. Entonces, esto es un arcaicismo matemático que todavía se usa por instrucciones legales no por instrucciones matemáticas ni científicas sino por instrucciones legales en el manejo de los números para fines monetarios. Sin embargo, cuando ustedes hacen cuentas lo que sale de la maquinita de la máquina registradora donde les dan el recibo de lo que compran ¿cómo miren las cantidades? ¿Tienen por ahí algún recibo de algo? ¿Algún recibo de, no sé el hat-to que se compraba en la tienda de oportunidad? ¿Algún recibo cualquiera? ¿La lavandería puede ser? Dice aquí importe total 109 y no dice 109 no, no dice eso. Esto solamente se establece como ley en el papel moneda y en los cheques. ¿Alguien tiene un cheque? Dice si estudiaba el cheque no estaría usted aquí. Si estudiaba el cheque no estaría aquí. En los cheques por eso se tiene que poner la cantidad en letra y en número. Por un arcaicismo cultural matemático trauma de los europeos del renacimiento. Entonces lo que espero es que en este curso superemos ese trauma de los europeos y veamos a la matemática como una agradable herramienta que nos ayude a conocer mejor la naturaleza a entender. Y para eso necesitamos usar algunos cuerpos de conocimiento matemático y uno de ellos es los cuerpos de conocimiento racional que nos explican cómo funciona el mundo les llamamos teorías. ¿Qué es una teoría? Es un cuerpo de conocimiento que describe de manera verificada por lo tanto es veraz es verdadero no es solamente una idea propuesta es algo verificado a través de la experiencia y además de la observación independiente y la confirmación independiente sobre algo en la naturaleza. Por ejemplo la teoría de la gravedad ¿qué dice la teoría de la gravedad? Todos los cuerpos se atraen con una magnitud dependiente de la distancia y de la masa de la que forman esos cuerpos hablamos de la masa de la pelota ¿sí? La teoría de la gravedad es cierta ¿esta pelota es atraída por algún cuerpo en proporción a la masa de la pelota de este otro cuerpo y dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos esté ¿será cierto? ¿hay una forma de verificarlo? ¿no? ¿qué pasó? Se atrajo la masa de la tierra que estaba con sus pies atrajo a la masa de la pelota y hagamos un experimento rápidón traen algún dispositivo que tenga cámara de video y que pueda grabar porque a veces no graben nada más transmite los que no tengan alguna cámara de video vamos a usar esta de abajo y vamos a empezar a medir otra cosa que no les dije es que este es un curso de biomatemáticas 1 teórico práctico ¿ah! ¿va a haber laboratorio? ¿no? sí sí aquí está este es el laboratorio ¿dónde estamos? un aula de laboratorio de las calles en el edificio ¿es allá? ¿es allá? es este de aquí el laboratorio es donde se labora y aquí estamos laborando problemas matemáticos saquen sus cámaras voy a medir primero una longitud una longitud que es la longitud de la del pizarro la longitud del pizarro me sobró me sobró ni bien me va a pasar ahí me voy a colocar aquí para que me venga está colgado le voy a poner unas marcas cada 10 centímetros o cada punto un metro aquí hay una lo voy a hacer nomás voy a hacer posible para que las vean se puedan ver en su cámara si están muy atrás acérquense para que puedan grabar el fenómeno lo más cerca posible son marcas cada 10 centímetros o punto un metro me voy a quedar aquí porque si me sigo allá abajo me van a usar el grafiteo ok aquí tenemos una marca otra marca otra marca otra marca otra 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 el inicio es acaso bien voy a dejar caer la pelota de softball y van ustedes a grabar la caída ¿cómo podemos verificar que efectivamente Newton tenía razón y la teoría de la gravedad es cierta? hay que medir hay que medir hay que medir por ejemplo cómo cae la pelota hay que medir la aceleración de gravedad entonces verifiquen en sus libros de física qué es la aceleración cómo es numéricamente la aceleración por símbolos ¿qué es la aceleración? la aceleración finalmente es una relación entre dos cantidades entre dos números que son la distancia recorrida la longitud recorrida y la rapidez con la cual el objeto se mueve o velocidad bien a su vez la velocidad es un número una cantidad que es una relación entre otras dos cantidades o sea estamos llenos de números por todos lados ¿cuáles son esas dos cantidades? de las cuales sale la relación llamada velocidad la distancia otra vez la distancia y el tiempo el tiempo podría tratar de medirlo con un cronómetro así como la longitud la puedo medir con una con una cinta de hecho la longitud la longitud que recorre la pelota desde aquí hasta la última marca perdón es de un metro diez centímetros ¿bien? podría y vamos a hacer el experimento a ver ya te agarré mi cuerpo es un cronómetro un medio de tiempo cuando yo te diga lo echas a andar y cuando ves que pasa por aquí lo paras ¿correcto? tú tienes que tener la mirada acá fija en el pizarro cuando es el cronómetro sin poner el botón este grande nada más aprietas cuando suelta la pelota y aprietas otra vez cuando pase por aquí ¿correcto? voy a contar hasta cero de tres a cero y si puedo contar números grandes como los pequeños tres dos uno cero ¿sicuriste? sí ¿cuánto es? no se puede medir así lo más difícil es lo más difícil en matemáticas y en biología en el uso biológico de las matemáticas no son los números sino conseguirlos o sea no son las operas las relaciones o elementos o operaciones sino conseguir los números conseguir medir las cantidades es lo más difícil una vez que tengo eso ya son solamente matemáticas ¿sí? entonces la matemática finalmente es el trabajo del biólogo más sencillo el más difícil es el instrumentar una metodología que me permita capturar o conocer esos números medir lo mismo le pasa al físico o sea si yo debo de alguna manera medir todo esto la distancia de la lice eso es fácil pero el tiempo la velocidad la aceleración eso requiere herramientas absolutamente contamos con herramientas como las cámaras digitales hoy en día de bolsillo las cámaras digitales hace como 40 años se dan como a este tamaño imagínense el bolsillo ¿ok? ¿cómo hacerlo? vamos a grabar el movimiento lo descargan en su computadora y lo ven cuadro a cuadro la diferencia entre cada cuadro son las cámaras digitales las de los teléfonos las de las consultadoras las de los tabletas toman fotos una tras otra a una tasa o velocidad de 30 cuadros cada segundo entre una foto y la otra hay un trigésimo de segundo de diferencia entonces yo puedo contar el tiempo en trigésimos de segundo sería un trigésimo dos trigésimos tres trigésimos de segundo hasta 30 trigésimos me daría un segundo entonces 30 cuadros son el segundo yo puedo ver en mi computadora cuadro a cuadro como cada una de las fotos y como va cambiando y si tengo medido puedo saber donde iba la pelota puedo medir la distancia puedo medir el tiempo puedo calcular la velocidad y de ahí veo si la velocidad es constante no hay aceleración si la velocidad es variable hay aceleración hay un número de aceleración si la velocidad es constante hay un número de aceleración que es igual a cero si la velocidad no es constante la aceleración tiene un número distinto de cero entonces vamos a ver el experimento para terminar el día de hoy tres ya listos tres dos uno cero graben pueden cortar su grabación la descargan en su computadora y pueden hacer el experimento que no trajeron cámara ahorita háganlo en su casa no requieren más que un medidor puede ser hasta una regla escolar de 10 centímetros es un poco engorroso porque pueden hacer una pelota cualquiera porque si lo hago incluso con esta pelota de squash que es más pequeña hagan la grabación estoy usando esta porque contra el fondo blanco el pizarro se ve mejor si uso las pelotas de béisbol de ping pong no se van a ver hagamos una última grabación pelota de squash en tres dos uno cero pueden cortar bien revisen los dos videos y midan las distancias y los tiempos calculen la velocidad y entonces podrán verificar si la teoría de Newton basada en los hallazgos de Galileo son ciertos ¿por qué este experimento? porque quiero ponerlo como ejemplo de lo que es una teoría hay una teoría que se ha confirmado que nos ayuda a entender los números es la teoría de conjuntos y es lo que vamos a trabajar durante las próximas sesiones para esto tenemos que hacer actividades ¿qué es un conjunto? bueno un conjunto es un grupo de cosas ¿qué cosas? las que quieran pueden ser cosas iguales o cosas que tienen propiedades similares como las pelotas todas son esféricas salvo las de fútbol americano a veces les pasó un cabrón por encima pero pueden ser de diferentes colores podemos tener pelotas blancas pelotas verdes vimos todas son esféricas pero algunas son blancas otras son verdes otra es rosa entonces podemos agruparlas en grupos diferentes o conjuntarlas en conjuntos diferentes entonces podemos hacer lo mismo con los números la teoría de conjunto desarrollada por componente si no me equivoco fue componente si no mañana les correjo el nombre mañana no viene miércoles nos vemos en la siguiente clase es la teoría que nos permite empezar a entender mejor qué son los números cómo son los números y cómo puedo usar más conscientemente esos números en lugar de hacerlo al estilo europeo que estaban traumados por la llegada de los números adentro para destraumarnos nos veremos la próxima clase por hoy voy a tomar